¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el drama! ¡Vamos! 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 No te puedo comprender Sobre el sueño ¡Vamos! ¡Vamos! No te puedo comprender Que ya tampoco Yo no me puedo explicar Cómo lo puedes amar Ay, tan tranquilamente Ahora ya puedes saber Cómo se puede creer No mueres a la vez ¡Viva! ¡Vamos! 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 No te puedo sorprender, que yo tampoco, yo no me puedo explicar cómo la puedes amar, bailar tranquilamente, jamás ya puedes saber cómo se puede querer, con mujeres a la vez, y no está león. ¡Viva Diego! Ay, merezco una implicación, porque si posible me hay que vivir con las dos, aquí va mi implicación, que me llama sin razón, corazón y dolor. Una es el amor sagrado, complemento de eminencia, que posee más a la vez. ¡Viva Diego! ¡Viva Diego! ¡Viva Diego! ¡Viva Diego! ¡Viva Diego! ¡Gracias!